En la juventud Porque hoy no me conoció Que vos la cera no tendría Porque hoy no me conoció Que vos la cera no tendría Porque, porque, porque Y esto malo Después de acabar yo un día Porque una guitarra Una guitarra Solo una baila Y juntarme en la guía Y juntarme en la guía Y juntarme en la guía Y juntarme en la guía